Me equivoqué Pensar que me querías Fue todo una mentira De nuevo fracasé Porque creí en un amor fallido Nada tuvo sentido Solo mintió y se fue Me equivoqué Al elegirle a ella Nunca ha sido sincera Conmigo esa mujer Me despojé De la que él me quería Creí una mentira Jugó con mi querer Hoy la extraño mucho No sé de su vida Si piensas en mí Saber que la fui infiel No la quise perder Pero me equivoqué ¿Cómo hago que vuelva? Si he sido injusto Con mi proceder Sé que la sigo amando Espero que entiendas Y quieras volver Me equivoqué Al elegirle a ella Nunca ha sido sincera Conmigo esa mujer Me despojé De la que él me quería Creí una mentira Jugó con mi querer Hoy la extraño Hoy la extraño mucho No sé de su vida Si piensas en mí Saber que la fui infiel No la quise perder Pero me equivoqué ¿Cómo hago que vuelva? Si he sido injusto Con mi proceder Sé que la sigo amando Espero que entiendas Y quieras volver Todavía no wondering Todavía no Todavía no supplier Son cho analyses Gracias por ver el video.